La finalísima de la Copa Libertadores de América, los últimos 90 minutos Con una emoción incontrolable, los hinchas de River esperando su equipo Aquí está Enzo, aquí está River que acaricia por segundo Enzo lleva su fantástica figura, recorriendo con honor el mundo entero Sangre azul tendrá este noble caballero, pero es blanca y colorada su armadura Enzo lleva su talento como lanza, sin usar la fuerza bruta ni el temor Sin embargo retrocede el invasor, derrotado cuando el príncipe avanza Es tan grande que si debo hablar de Enzo, los laureles, los elogios que dan chicos La palabra de alabanza se hace añicos, es Francescoli tan grande que ahora pienso Que su nombre debería ser inmenso, pues de gloria me hizo inmensamente rico Es inmenso cuando frena, cuando engancha, es inmenso por su eterna habilidad Y es gigante por el don de su humildad, tanto dentro como fuera de una cancha Y es inmenso el amor que tanta gente le profesa al oriental más argentino Al botija que con casi nada vino y hoy se va siendo el campeón del siglo XX Quiero verte una vez más querido Enzo, por la risa que hasta en sueños multiplico Por el canto y la alegría de los chicos, con su príncipe surcando el universo Quiero verte una vez más querido Enzo, por la risa que hasta en sueños Quiero verte una vez más querido Inmenso, quiero verte una vez más te lo suplico Enzo, por la risa que hasta en sueños La risa que hasta en su gol Cuantas lunas que se van Y nosotros esperando que despierte el corazón Que parece estar quebrado todo el tiempo que pasó No me aleja de tu lado Cielo de un solo color Que me sigue enamorando Hay algo que sigue vivo No renueva la ilusión Y en el último suspiro El momento ya llegó Con los dientes apretados Cielo de un solo color En el alma está guardado Vida, que vida pobre Vivirla en este lugar Que saben, que saben ellos Que no le pueden cantar Hay algo que sigue vivo No renueva la ilusión Que en el último suspiro Ay, celeste, regalame un sol Ay, celeste, regalame un sol Pais, celeste, regalame un sol Pais, celeste, regalame un sol Se va, celeste, regalame un sol Se va, se va la burga que dicen No gritan, la burga que vino Se va, esta burga por la margarita Esta burga siempre volverá No gritan, la burga que dicen No gritan, la burga que dicen No gritan, la burga que dicen Gracias.